Aproximadamente a la 1 recibimos una denuncia del 911, una colisión de dos vehículos en la intersección de la avenida Comodoro Rivadavia y la avenida Dorrego. Nos estamos presentes en el lugar con una dotación y un vehículo liviano de transporte personal con un médico propio, en el cual cuando llegamos nos encontramos con un Volkswagen Fox que había colisionado con un furgón 350 térmico, el cual hacía traslado de pollo. La colisión fue en el lateral del furgón, lo cual hizo que en la intersección quede volcado el furgón y el Fox con el impacto frontal. Gracias a Dios en ese hecho no tuvimos que lamentar víctimas, simplemente daño materiales. Bueno, y esto de que ustedes van asistiendo casi antes que las ambulancias a este tipo de accidentes, ¿no? Normalmente sí, llegamos junto con las ambulancias o llegan las ambulancias un poquito antes, nosotros un poquito antes siempre, pero bueno, nosotros en varias oportunidades va el personal médico propio que tenemos, una doctora que es bombero voluntario también, nos hacemos presentes en el lugar y bueno, hace las evaluaciones, todo y contactamos si es necesaria la ambulancia, si no llegó o no es necesario. Bueno, y el accidente que tuvieron el domingo a la mañana. Sí, siendo 10 y media aproximadamente, recibimos una denuncia también del 911 de portería de fábrica Sindar, que había una colisión de dos vehículos, un impacto frontal, 200 metros antes de la entrada de Paranel Metal, lo cual nos hicimos presentes con dos dotaciones en el lugar, porque había en un vehículo cuatro personas adentro, de los cuales una estaba atrapada entre los hierros del vehículo y las otras tres sin salir por sus propios medios, pero no estaban atrapadas. Y en el otro vehículo el conductor y el acompañante estaban golpeados también. ¿Toda esta gente eran cinco los involucrados en total? Cinco en un auto y uno en el otro. En el Chevrolet Corsa, de los cinco que iban, uno bajó por su propio medio, tres personas mayores quedaron adentro sin estar atrapadas, que las tuvimos que inmovilizar, porque había una fractura de cadera y demás cosas. Y después, bueno, el conductor del Corsa estaba atrapado dentro del vehículo con fracturas y demás, y tuvimos que hacer un volado de techo al vehículo con herramientas hidráulicas, expansión del frontal del vehículo, sacar un par de puertas como para poder retirarlo. ¿El otro vehículo era un Citroën C4? Un Citroën C4, sí, sin baúl. Bueno, ¿en ese la persona surgió alguna herida? Tenía algunos golpes, pero menores. Menores, no eran de gravedad, es más, la persona se bajó por sus propios medios, estuvo ahí en el lugar, bueno, después fue evaluada por personal médico. ¿Se sabe si hubo algún otro vehículo involucrado? Según manifestaban en el lugar, aparentemente habría frenado un vehículo delante del C4 y él habría desviado el camino, pero bueno, eso sería cuestión de investigación de la policía cuando hagan las pericias, porque realmente son versiones en el lugar, pero cada uno tiene su versión, así que nosotros no podemos contratar eso. Bueno, y después todos los heridos fueron trasladados al hospital local. Sí, en ambulancia del hospital local, en ambulancia de la UONIS, hizo presente la ambulancia de Uncor también en el lugar, y bueno, fueron trasladados todos hacia el hospital local, hasta que, bueno, sacamos a la última víctima, que era la persona atrapada, porque de la forma que habían quedado las otras personas no imposibilitaba el trabajo para poder retirarla del primero, de lo cual, bueno, se presionaron los cortes y todo, y en un corto tiempo se pudo desplazar al hospital. ¿Esta persona que fue la que quedó atrapada, fue la que mayores días estuvo? A simple vista sí, a simple vista sí, después habría que evaluar a las otras víctimas, los golpes internos y demás. Además, esta persona tenía fractura en la parte de las pernas, en los miembros inferiores, tenía una posible fractura en los brazos, o un hematoma muy grande con hemorragia y demás.